Seguimos acá, nuevo bloque de primera, y ya la tenemos a Karen Soto con nosotros para hablar de todo un poco con respecto a las elecciones, que ya estamos cada vez, falta poco, ¿no? Así que la vamos a ir presentando. Hola, Karen, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Santi, China. La verdad que, bueno, al 13 de agosto votamos. ¿Qué votamos? Porque hay confusión, muchas veces se confunde el sistema electoral, ley de lemas, paso, ¿qué votamos ahora? Bueno, ahora serían las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Les he traído placas con los que ustedes van a encontrar en las urnas. En este caso serían nuestros candidatos a diputados y senadores, porque votamos también presidente. No nos olvidemos de esto. Presidente y parlamentario del Mercosur, que enseguida les voy a estar contando. Bueno. Mira, acá tenemos el claro ejemplo de las PASO, el claro ejemplo de las PASO va a ser este, donde tenemos Unión por la Patria, quienes compiten. En este caso compiten Juan Carlos Gioja para diputado y Facundo Perrone, perdón, Juan Carlos Gioja para senador y Facundo Perrone para diputado. Por otro lado lo tenemos a Sergio Uñac para senador y a Jorge Coquichica para diputados. Ellos dos van a un ASPASO. El que gane de estas elecciones es el candidato que va a competir en octubre. Bien, muy bien. Partimos de esta. Esta es la competencia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, que el que gana de esta elección, el que más votos tiene, es el candidato que va a representar este espacio en las próximas elecciones. Tengamos en cuenta que en la provincia de San Juan, como en el resto del país, pueden haber tres elecciones, incluyendo el balotage. El balotage sería en noviembre, en noviembre, solamente para presidente. Muy bien. Pasamos a la siguiente placa porque acá te voy mostrando. Esta es la boleta que ustedes se van a encontrar de Sergio Uñac, en este caso, Coquichica y Matías Sotomayor para el Parla Sur. Es decir, el representante del Mercosur. Enseguida hablamos un poquito de lo que es el Parla Sur. Muchas preguntas con eso. Para sacar un poco de dudas con respecto a esto. Pasamos a la siguiente placa. Acá lo tenemos. Podemos ver después la composición del voto, si les parece. ¿Quién lleva la figura central? ¿Quién no es la figura central? Bueno, acá lo tenemos a Juan Carlos Gioja, que sería el precandidato a senador. Tenemos una particularidad que estamos hablando de precandidatos. Es decir, que se van a convertir en candidatos una vez que las elecciones del 13 de agosto se lleven a cabo y salga el ganador. A mí me sorprende que no lleva ninguna imagen de los candidatos acá. El único que sale es José Luis, pero me sorprende que no. Bueno, en la boleta anterior solamente estaba Uñac, pero acá directamente no hay ningún candidato a la imagen. Sí, la verdad que llama poderosamente la atención, pero bueno, está permitido que esto se pueda hacer en las boletas y esto es lo que ustedes se van a encontrar en las urnas. Recordemos que Unión por la Patria, acá lo que compiten son dos candidatos muy fuertes dentro del peronismo. En este caso, Juan Carlos Gioja, el hermano de José Luis Gioja, y Sergio Uñac por el candidato más alto, que sería el senador. Pasamos a la siguiente placa, y acá tenemos en Juntos por el Cambio, que también se da un apaso, un apaso muy interesante acá en la provincia de San Juan, donde la candidata, en este caso a presidenta, tenemos a Patricia Bullrich, que lo lleva a Luis Brandoni, el actor Luis Brandoni, en el Parla Sur, en lo que sería el Mercosur a nivel nacional. Después lo tenemos a Juan Domingo Bravo, María Eugenia Raberta y Miguel Arancibia. Juan Domingo Bravo integrando lo que sería la precandidatura a senador, María Eugenia Raberta a diputada nacional, y Miguel Arancibia para el Parla Sur representando a la provincia de San Juan. Por otro lado, tenemos otra de las internas, donde está Horacio Rodríguez Larreta, y a quien lleva a Lilita Carrió. Ustedes, bueno, como ya sabrán, muy conocidas en el ámbito político, y acá a los candidatos, y acá aparece también otra de las figuras, que es Marcelo Río, el gobernador electo que va a asumir a partir del 10 de diciembre, llevando como candidato a senador a Emilio Achem, a Nancy Picón en la categoría de diputados, y finalmente a Claudia Sarmiento para el Parla Sur. Bien. Esta es la boleta completa de Juntos por el Cambio. También, perdón que te interrumpa, la imagen de Marcelo Río, por más que no es candidato, también arriba, ¿no? Sí, 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 poniendo la imagen, en este caso, siempre se dice que la imagen tracciona votos. Entonces, al traccionar votos, de ahí es donde parte la... Es legal, por supuesto. Sí, sí, es legal, exactamente. Pasamos a la siguiente placa. También acá tenemos la boleta completa. Esto es lo que ustedes van a encontrar y van a poder decidir en las urnas, porque acá ellos compiten en estas pasos. En estas pasos, el ganador es el que se va a convertir en el candidato. Muy bien. Pasamos a la siguiente placa. Y acá tenemos el frente de izquierda y los trabajadores. Bien. Acá lo tenemos a Cristian Jurado, ¿sí? A Cristian Jurado, que fue candidato a gobernador en las últimas elecciones, llevando a Gabriel Solano y a Bill Maripol como presidente y vicepresidenta de la nación. Y también acá la tenemos a Mari Garrido, que estaría integrando. Cristian Jurado, integrando la lista de senadores y Mari Garrido, la lista de diputados. Bien. Pasamos a la siguiente placa. Y acá es algo muy interesante. Sí. Si me permiten, acá también se juegan las PASO en la provincia de San Juan. Las PASO en San Juan hacía muchos años que no se competía. Es decir, que el candidato lo terminaba eligiendo el frente. ¿A qué me refiero con esto que el frente? El frente decidía, bueno, este es nuestro único candidato, no van a ir a las PASO. Como lo que ha sucedido con el peronismo, como también, juntos por el cambio, y en esta oportunidad con la izquierda, se vuelve más competitiva esta elección. Porque siempre era como, bueno, el candidato que tenía el 1,5 de los votos, pasaba a la siguiente vuelta, que eran las elecciones generales de octubre. Tenemos las PASO, que son en agosto, y en octubre, que son las generales. Bien. Acá, lo que sería el frente de izquierda, también lleva a Gloria Simino, que Gloria Simino había sido su compañera de fórmula en las elecciones pasadas de Cristian Jurado. Bien, sí. Habían ido juntos. Habían ido juntos, ahora deciden ir separados. Separados. O sea que siguen, lo que hay a nivel nacional, las PASO a nivel nacional, las competencias que hay a nivel presidencial, se traslada a la provincia de San Juan también. Exactamente. Lo que hemos visto hasta el momento. Exactamente, porque tenemos dos candidatos muy fuertes como Miriam Bregman y Nicolás del Caño, y Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Ellos a nivel nacional tienen un interno bastante fuerte y acá en la provincia la han trabajado al frente de izquierda y de los trabajadores. Pasamos a la siguiente placa. Y acá tenemos la boleta completa de quien sería Gloria Simino y Franco Miguel Lategano. Así que esto sería que ellos lo llevan a Nicolás del Caño y a Miriam Bregman en la nación. Pasamos a la siguiente placa. Acá te traigo cruzada renovadora, una boleta. Mirá, la imagen de Abuelín también. Sí. Acá empezamos, seguimos viendo personalidades que han sido representantes y miembros de partidos y presidentes de partidos a nivel provincial de mucha trayectoria. Acá lo tenemos a la cruzada renovadora. Bueno, tenemos a los titulares, a senador. Alvarado Narváez José Luis y a Aguirre Adriana del Valle. Y por otro lado tenemos a Gómez José Alejandro y Vega Bazán Jésica. Y por último tenemos al parlamentario del Mercosur, a Marfil Rolando Pedro. Como verán, ellos sí llevan boleta corta. Bien. Ellos no están acompañando a ningún candidato a presidente, pero sí llevarían en esta oportunidad una boleta corta. Y acá podemos ver arriba el nombre, bueno, cruzada renovadora. Lo importante que es cuando ustedes ingresen al cuarto oscuro es ver la lista. En este caso, lista 153. Pero siempre, siempre se trata de ver la posibilidad que la lista corresponda con el voto. Porque ahí empieza el voto impugnado, el voto nulo. Empiezan a ver esas diferencias, sobre todo cuando hay paso. Pasamos a la siguiente placa. Y acá hacemos por nuestro país y hacemos unidos por San Juan. Y acá llevamos lo que sería el socialismo que se termina uniendo con Juan Schiaretti a nivel nacional. En el caso de los diputados, los senadores, lo llevamos a Lisandro Nahuel Cárdenas Balmaceda. Y en el caso de diputados, la llevamos a una mujer, perdón, a Jorge Sebastián Peláez. Y también a Verónica Llanos, que bueno, es una amiga, que le mando un abrazo, abogada. La verdad que vemos acá la participación de muchos jóvenes, también como está pasando dentro del peronismo en sus listas de segundos y terceros. Y acá lo importante también es, bueno, la unión que se establece en esta lista del Partido Socialista con Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, que lo llevan en esta oportunidad y han decidido unirse en esta lista. Una lista que acá en la provincia de San Juan puede llegar a ser un poco prometedora por sus candidatos. Si bien son jóvenes, que son los encargados de llevar esta lista, son uno de los candidatos más jóvenes en la provincia de San Juan que se están postulando en estos cargos. Perdón que te interrumpa, el socialismo en las elecciones pasadas a gobernador. No presentó, no presentó, es la primera vez que vamos a ver boleta de ellos acá. No, el socialismo, la elección anterior se une como uno de los partidos que integra el peronismo. Y fue acompañado por Sergio Uñac. Recordemos que fueron más de 130 partidos y agrupaciones que acompañaron las elecciones pasadas en lo que fue Todos por San Juan, que era la lista de Sergio Uñac. Bueno, el socialismo integra esa lista. Ahora decide sumarse a Juan Schiaretti, peronista también, y Florencio Randazzo. Muy bien. Pasamos a la otra placa. Y acá también, este sí tiene candidato a presidente, que es Jesús, no recuerdo el nombre, lo hemos visto, lo hemos estado viendo. Sí, lo hemos visto en las publicidades. Sí, sí, sí. Jesús. Jesús. Jesús, el nombre es Jesús, así se pone. Bueno, acá los chicos de Libres del Sur, perdón, acá está, Jesús Ojeda, acá está, mira, Jesús Ojeda a diputado, precandidato a diputado nacional y por senador Daniel Ochoa. Daniel Ochoa y Jesús Ojeda son los principales candidatos en esta oportunidad que lleva Libres del Sur, que es una boleta que se van a encontrar también dentro del cuarto oscuro. San Juanino, representante de movimientos populares, en este caso, integrando el partido Libres del Sur. Jesús Escobar es el candidato a presidente. Jesús Escobar, ¿viste que había otro Jesús? Sí, sí, sí. Ahí estaba, Jesús Escobar es el candidato a presidente de Libres del Sur. Muy bien. En este caso, antes de que sigas, ¿estuvo unificado algún otro partido antes? Porque tampoco, esta boleta es la primera vez también que se va a ver. Sí, 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 sí. Candidato a senador a Bruno Oliveira y como candidato a diputado a José Peluc y para el parlamentario a Lucía González. Ellos son los candidatos que van a representar a Miley en las próximas elecciones en la provincia de San Juan. Y José Peluc no está la foto. No está la foto. ¿Otra particularidad? Esa es otra particularidad. Y acá ya no está la foto de Miley en toda la boleta, como habíamos observado en las elecciones pasadas, en el voto pasado, cuando nos llamó mucho la atención. Que trajo el usar la mala imagen de Miley para ellos. Por eso hoy no figura. Hoy no figura, pero... Pero van acompañado de la imagen principal de Javier y de Victoria. Exacto. Después de Miley dijo que no eran los candidatos, bueno, se hizo todo un lío. Qué desprolijo estuvo eso realmente para las elecciones, sobre todo para los candidatos, porque bueno, no reconocerlos en una elección donde lo habían entregado y habían participado. La imagen de él aceptada por el mismo partido de Miley, ¿no? Exactamente. Sí, fue raro. Exactamente. Este es el voto de la libertad avanza en la provincia de San Juan. Muy bien. Pasamos creo que a la siguiente placa y ya no me queda... No hay más. Ya te iba a decir cuántos candidatos. No, no, no. No, no, no. Cuántos candidatos. La gente no va a saber a quién votar de tantos países. Entonces, para aclarar en definitiva, quienes compiten hoy en las PASO, tenemos solamente tres partidos. Bien. El peronismo, sí, en unión por la patria, juntos por el cambio y el frente de izquierda y los trabajadores. Serían ellos los que compiten en esta elección. Los demás candidatos, directamente pasando el 1,5, pasan a las generales de inmediato. Las generales se van a realizar en octubre. Muy bien. Partiendo desde esta perspectiva, el candidato que le gane dentro a su frente, dentro de la composición de ese partido, se convierten en candidatos. Hoy hablamos todos de precandidatos. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Son con los que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro en octubre recién, ¿sí? Los que ganen ahora. Muy bien. Ahora, el 13 de agosto. Claro, serían los candidatos definitivos. Exacto. Para que la gente no se pierda. Porque es importante esta elección, porque más allá de elegir presidente y vicepresidente, estamos eligiendo a nuestros senadores y diputados. Tantos senadores, son tres, tres elegimos por la provincia de San Juan. Bien. Son 72 senadores en total en lo que se compone a la nación. El senador, a diferencia del diputado, en San Juan elegimos seis representantes, ahora renuevan tres. Dentro de dos años más van a renovar otros tres. Pero ahora elegimos tres diputados que nos van a representar y van a venir a reemplazar a tres anteriores. La diferencia entre diputados y senadores, que muchas veces uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo? Bueno, no, no es lo mismo. Los diputados en esta oportunidad lo que hacen es representar al pueblo. Bien. Por eso son 257 senadores. En la provincia de San Juan tenemos seis, perdón, los diputados, tenemos seis diputados. Sí. El senador representa a la provincia. Entonces, partiendo de esta diferencia, por ejemplo, ¿qué hace un senador? Decide y trabaja sobre un proyecto de ley para otorgar un terreno que le corresponde a la nación, pero para que pase a la provincia. Un ejemplo de lo que presenta un senador. Después, los senadores eligen a los integrantes de, a los jueces nacionales y también eligen a los que van a integrar el, a ver, el jurado de enjuiciamiento, al entrar a la justicia, a los jueces nacionales y federales. Ese sería el trabajo de los senadores. Por eso se habla de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Por otro lado, una de las dudas es, ¿qué hacen los parlamentarios del Mercosur? ¿Qué pasa con el Parlasur? Que nadie sabe. Gran cuestionamiento y la gente dice, ¿y estos para qué están acá? Muy buena pregunta. La verdad que tiene, yo siempre digo, bueno, tiene mala prensa, pero la mala prensa no es la culpa de los candidatos, sino del órgano en realidad que no está bien organizado y no representa. En el 2019 se termina eliminando esta categoría por Mauricio Macri, se termina sacando de la votación. Y hoy se vuelve a votar en esta elección a pedido del presidente Alberto Fernández, se incluya en la boleta y elegimos uno nacional y uno provincial. En total vamos a elegir 43 parlamentarios del Mercosur, del Parlasur. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es? La pregunta del millón. ¿Qué es lo que hacen? Bien, y acá es donde lo traemos a colación y es importante porque ellos se reúnen, se reúnen, tienen sede en Uruguay y le integran los países de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Y Venezuela, perdón. Y Venezuela integran, serían los integrantes del Parlasur, donde tienen sede y se reúnen de hasta tres veces por mes en lo que sería la sede de donde se encuentra hoy el Parlasur, teniendo en cuenta esta gran diferencia. ¿Qué hacen? Ahora, a ver, son consultores, consultores y hablan sobre todo de derechos humanos, de derechos humanos. Hablan también sobre problemas de territorio y sobre terreno, terrenos limítrofes entre los países. Ese sería el principal objetivo de los parlamentarios y los integrantes del Mercosur. Sí, tienen dietas elevadas, sí, tienen dietas elevadas. En el 2015 se termina desestimando esto porque la verdad que no se estaban reuniendo anteriormente, pero las reuniones han empezado a surgir y empezaron a tener representatividad. ¿Cuánto cobra hoy, al precio de hoy, un representante del Parlasur y 600 mil pesos simbiáticos? Bien. Teniendo en cuenta esto, bueno, y sacando que, bueno, son 43 aproximadamente los que se van a elegir. Es importante, si ahora vos me decís sí, es importante que tengamos la representatividad de la Argentina porque se habla sobre derechos humanos, son consultores de la provincia, del país en este caso y de las provincias en particular, hablan sobre problemas de, a ver, limítrofes, problemas de frontera. O sea, terminan teniendo una carga y una responsabilidad, pero la idea es que todos los países miembros la puedan hacer uso y no abuso de este cargo. Bien, perfecto. Bueno, Karen. Chicos, hace un placer. La verdad que podríamos seguir hablando, hay un montón de cosas, pero bueno. Pero es el pantallazo para las próximas elecciones del 13 de agosto. Siempre digo que tenemos que votar, concurrir a las urnas por más de que estemos cansados. Y déjame aclarar esto. En esta elección no se suman los votos como las elecciones pasadas. No se suman los votos porque recordemos que en la elección de gobernador y vicegobernador en la provincia de San Juan y diputados e intendentes, era una ley, la ley de lemas, que sumaba y... No continúa entonces en vigencia de la ley de lemas para las PASO. Esto no continúa. Ahora vamos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la cual vamos a elegir el candidato que más esté de acuerdo con lo que queremos que nos represente. Y ese candidato tiene que pasar el 1,5 o en el caso, como les mencioné anteriormente, del peronismo, juntos por el cambio. Y la izquierda, ganarle al candidato rival, para que sea el próximo candidato en las elecciones que nos van a representar en octubre. Una última consulta que me parece importante para que la gente sepa. ¿Se podrá cortar boleta también esta vez? Por supuesto. Claro que sí. ¿Se puede cortar boleta? Yo te pongo un ejemplo muy claro. A ver, te pongo. Juan Grabois, que va con Sergio Uñac, candidato a presidente. Yo lo quiero votar a Juan Grabois, pero me gusta el diputado. De otro partido, por ejemplo. Y el senador de Juntos por el Cambio. Bien. Entonces, tengo que cortar la boleta siempre por la línea de puntos, que se respete la lista. Te lo había mencionado anteriormente, que siempre es importante tener la lista. En este caso, lista A o lista B. De ahí lo vamos a poder determinar. La línea de puntos y tienen que estar todas las categorías. Es decir, yo elijo un... Pero no me gusta, no tengo que meter el voto de... Completo, digamos, la lista completa. La lista completa. En este caso, corto, por ejemplo, a Larreta, pero me gustan sus diputados o senadores. Claro. O viceversa, me gusta Bullrich y no me gustan los otros candidatos. Tengo que cortar y poner directamente el voto que quiero suplantar. Claro. Sería esa la realidad. Pero sí se puede cortar boleta siempre y cuando... Y es muy democrático también cortar boleta. Exacto. Bueno, ahora sí, todas las dudas resueltas. Karen, siempre es un placer tenerte. La verdad que el placer siempre es mío. Muchísimas gracias, chicos. Por favor, por haber venido. Y bueno, la verdad que fue un espectáculo. Un pantalloso, como había dicho Karen acá con nosotros. Para que más o menos tengas una idea de lo que podáis votar, obviamente, a elección. Estas elecciones de las PASO que vienen próximamente. Muy bien. Bueno, vamos a un corte. Sí, ya seguimos con más de primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!